Chicos, bienvenidos al vlog de esta semana, señores, no me maten, no me quieran matar, ya sé, ya sé que no les he grabado el vlog, les prometí que les iba a grabar más seguido, pero la verdad, no he tenido chance, señores, he tenido, con el favor de Dios, yo muy contenta porque he tenido una semana de locos, de locos. Entonces, empiezo a trabajar a las 8 y media de la mañana y sin parar hasta casi las 6 de la tarde, sin comentarios. Entonces, además de eso, tengo que salir corriendo para acá porque a veces quitan la corriente, tengo que salir corriendo para acá, hacer la comida, atender el día, no sé qué, y ya la verdad es que cuando llego, llego muerta, ya hoy es viernes y estoy que no puedo más, no puedo más. Tenía gente llamándome incluso por teléfono para que les diera cita para esta semana, pero es que ya no tenía dónde meterlas. Las tuve que poner para la semana que viene porque ya para esta semana no tenía citas. Yo estoy agradecidísima por realmente la aceptación que he tenido por que he vuelto a trabajar, que he vuelto a hacer uñas, la aceptación tan grande, porque realmente ha sido masivo, sin mentirles, la aceptación tan grande que he tenido, después de casi un año sin estar trabajando, la aceptación ha sido muchísima y estoy súper agradecida con eso, pero la verdad es que sí, estoy exhausta. Este vlog se va a dividir en dos partes porque les voy a grabar un poquito hoy y ya mañana que tenemos muchas más cosas que hacer, seguimos grabando. Tengo que doblar ropa, voy a poner ahora la comida que lo que voy a hacer es un poco de espaguetis. Entonces, a mí me recogió hoy, que les voy a enseñar ahora que fue lo que compramos. Yo siempre les digo para los familiares que tengan acá en Cuba, que yo soy de muchísimos cubanos que me ven de Estados Unidos o de España, siempre les recomiendo la página de Megacaribe, porque Megacaribe es una página, para los que no sepan o los que no se acuerden, es una página de TRD, que se compra en MLC, pero ahí sacan un millón de cosas. Horrible. Bueno, yo compré hace como dos días, ya me lo recogió hoy, y estuve comprando chucherías y esas cosas, porque en un chancecito, media hora que tenía para ir a las tiendas, para comprar la merienda de Lías, después de haber recorrido matanza entera, matanza entera, estaba en apagón, o no había sistema, no había red, y no pudimos comprar nada, entonces decidí comprarlo todavía por Megacaribe. Estuve comprando espaguetis, pura de tomate, galletitas, gelatina, y le compré un pomo de vainilla a fita. Perdón. El tema con los productos y el catarro y el cambio de tiempo, horrible. Estoy haciendo esta introducción súper larga, pero siento que tengo que contarles tantas cosas. En fin. Tengo que doblar ropa, tengo que lavar también, que no he tenido chance. Hay que limpiar esta casa que no he tenido chance. Vamos a fregar la cocina, vamos a poner la comida. Ay. Tanto por hacer. En fin. Manos a la obra. Chicos, en lo que llevo estas zapatillas para ir para el cuarto, y busco la ropa para bañarme, quería contarles que estoy pensando allá el localcito de las uñas. Yo nunca me he preocupado en los cinco años que llevo arreglando uñas. Nunca, jamás, en la vida me he preocupado por condiciones de trabajo, por trabajar, no sé, en un ambiente bonito. Nunca me he preocupado por eso. Siempre me he preocupado por tener buenos productos, por trabajar bien, por capacitarme, y esas cosas. Pero nunca me he preocupado en sí por tener un espacio bonito, un espacio agradable, brindar, por ejemplo, un cafecito, unas galletitas. Nunca me he preocupado por esas cosas. Y yo no sé si es que después de vieja... Hice una pausa porque Amé vino a decirme que vamos a ir mañana a la playa tempranito por la mañana, así que eso va a quedar grabado en este vlog, y yo feliz de la vida. Sí, nos merecemos un descanso, Roberto, nos merecemos un descanso porque estamos trabajando mucho. Entonces, lo que le estaba diciendo, yo nunca me he preocupado por esas cosas. Y tengo deseos... Yo no sé si es que me estoy poniendo vieja, que me están saliendo más caras, yo no sé qué cosa es, pero tengo deseos de acomodar aquí el localcito, acomodarlo, ponerlo bonito. Estoy pensando en reunir, después de que salga del cumpleaños de Lías, que es ahora, ustedes saben que es el 10 de julio, le estamos haciendo hasta una alcancía y todo para el cumpleaños caballero, porque todo está tan hiper mega caro, que aunque sea, yo tengo que garantizarle el cake del cumpleaños. Aunque no hagamos nada, pero un caseito para que él se sienta como que le hicimos algo, aunque sea. Después de que salga del cumpleaños de Lías, quiero empezar a reunir dinero, que sé que no va a ser nada fácil, quiero empezar a reunir dinero para ver si compramos un split, para ponerlo allí, para tener aquello climatizado, porque ahí hace un calor descomunal. Yo no les he mostrado bien, tengo que llevarlos para que vean, pero aquello es techo de zinc, aquello no es techo de concreto. Entonces se calienta muchísimo y hacen unos calores infernales. Yo me siento muchísimo más cansada por el tema del calor que por tener tanto trabajo. Tengo tres ventiladores allí y se lo juro que es insoportable aunque tenga los tres ventiladores encendidos. Es por gusto. Entonces quiero enfocarme en reunir dinero para comprar un split. Y sé que me va a costar muchísimo tiempo. Lo sé porque los splits están en 300 y pico, 400 dólares. Y el dólar ya está montado a los 365, 370. Y sé que para después del cumpleaños de Lías debe estar montado a los 500. Así que me voy a demorar bastante a reunir el dinero, pero es un propósito que quiero llegar a lograr. Quiero climatizar aquello, voy a poner una estacioncita también con cafecito, con bomboncitos, galletitas, que sea parte del servicio también. Ahí hay un coloce, que es el coloce de mi abuela, que tiene puestas las cortinas. Yo quiero quitarle las cortinas y ponerle puertas de corredera como estas de aquí, como estas que están acá, así mismo. Para hacer eso, también necesito reunir dinero, porque cada puerta cuesta 80 MLC. Las estaban sacando en MLC. Entonces, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, mucho de reunir y poner de nuestra parte para que aquello quede bonito y poder ofrecer un servicio más. A lo mejor estoy comiendo un poco de mierda, la verdad. Pero tengo deseos de como que de hacer eso. Y como a fin de cuentas, caballeros, yo se los he dicho, nosotros nos vamos a demorar bastante en irnos de aquí. A fin de cuentas, no lo hemos intentado más. Ya les he explicado eso en otros videos, no lo hemos intentado más. Mis padres todavía no pueden ponernos la reclamación. Quizás para el año que viene o el otro más arriba, sea que nosotros podremos podremos hacer algo, pero tampoco es nada seguro. Así que mientras tanto hay que acomodarse la vida y hay que trabajar. Así que vamos a ver qué logramos. Entonces voy a sacar la ropa para bañarme. Vamos a bañar con Elias y nos vemos en un ratito. Chicos, ya me he bañado. Quería mostrarles las cositas que comprarme en el Caribe. Compré tres pacíficos de gelatina, dos paquetes de estas galletas que vienen rellenitos así con chocolate. Dos paquetes de estas que son como unas rosquitas que son de canela que a él ya le encantan. Este paquete de sorbetos que ya está abierto porque comió uno. Este otro paquete de galleticas y los espaguetis el puré de tomate y la vainilla de frita. Entonces ya tengo aquí los espaguetis y voy a servirle la comida a Elias. Voy a lavar de manera a lavar y ustedes no tienen casi batería. De todas formas mañana seguimos grabando así que voy a adelantar el lavatín a ver si puedo adelantar también el doblado de ropa y nos vemos mañana. Buenos días mi gente bienvenidos al siguiente día. Ay caballero mucho por hacer el día de hoy. Creo que ya no vamos a ir a la playa aparte está siendo tremenda ventolera. Así que me voy a poner manos a la dura para rápido poder terminar. Anoche ya terminé de lavar. Me faltan algunas cositas por lavar pero cositas de nada. Voy a recoger aquí ahora toda la cocina voy a limpiar todo súper bien voy a ir paso por paso no sé si escucharon el pajarito está ahí voy a ir paso por paso y tengo que doblar ropa también así que vamos a hacerlo todo lo más rápido posible. Los acabo de poner arriba del filtro pero bueno tenía necesidad de ponerlos ahí el filtro de agua para poder hacer con ustedes. Acaba de venir la leche la más gordura a hervir ya he limpiado todo en las macetas recogido todo bastante puse a lavar lo que me fue listado y me voy a tomar las pastillas de reina que ustedes conocen la pastilla de la presión todas esas cosas pero bueno voy a contarles ah les cuento vino el aceite vino el arroz y vino los huevos hace como dos días gracias 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 por acordarse de nosotros muchas gracias no hubiera venido nada vamos a prepararnos pancitos con tortillas porque me deseo comerme un pan con tortillas y tomate si vamos a desayunar eso aquí tengo harina vamos a hacer harina para las mochas voy a hacerla sazonada como yo la hago yo como ustedes me han visto que yo la harina pongo a calentar el agua con sazón y todo y ya después he hecho la harina y lo dejo un tiempo ya que se cocine vamos a hacerlo así aquí tengo la batidora puesta porque estoy haciendo una pasta de bocaditos con unos espaguetis que me sobraron de ayer el espaguetis una cucharada de puré de tomate pepinillo un cortido sal y creo que le voy a echar un huevo y así quedó al final le incorporé un ají pimiento a la mitad un poquito más de sal una cucharadita de azúcar y un chorrito de vinagre chicos ya he terminado de limpiar esta casa estaba de puerca es que en toda la semana no había tenido chance a caballero la verdad voy a freírle ahora un huevito a Elias para que se lo coma con harina y platanito y almorzamos nosotros tengo que tender una rapita ahí que me quedó ya no tengo más nada que hacer entonces en la tarde nos vamos a ir para el parque de los trampolines que ustedes saben que nosotros vamos a Elias vamos por allá charno a la tarde les grabaré un poquito y pues ya podemos venirnos para acá este es el outfit así nos vamos ya tengo puesto hasta el casco y todo esta blusita que no me convence mucho pero bueno así mismo me voy nos vamos charno a la tarde charno a la tarde charno a la tarde ¿Cómo salen las herpes? ¿Eh? Ven acá Gente, llegamos hace unos minutos ya, incluso hasta me cambié de ropa y todo, estoy muerta Por aquí voy a despedir el vlog de hoy, pero si, quería enseñarles, que las personas pernas de pymes que hay abajo no me dio chance de grabarles Quería grabarles los precios de las cosas como están, pero si quería enseñarles que compramos este queso blanco Miren, no se fijen en mis sueños, me las quité, yo soy loca así caballero, además se me traban con todo O sea, me entorpecen para trabajar, todo se me cae Mejor me las dejo así Entonces, este trozo de queso blanco, miren el grosor, está bastante bueno Bueno, el pesaba Pesó 1.32 por 580 la libra, 765.60 Quiere decir 766 pesos Paciencia Paciencia, todo está carísimo, todo está carísimo, el filet de huevo anda como por 3.000, 3.000 y pico Espama de aceite, 1.500, 1.600 pesos En fin Bueno, nada caballeros, voy a despedir por aquí el vlog del día de hoy Me voy a gastar un rato ahora porque estoy bien cansada Y nos vemos en el próximo vlog Chao Chao